La satisfacción sexual entre las mexicanas ha cobrado mucha relevancia en los últimos años. 80% aseguran tener una vida sexual muy satisfactoria, pero quieren ir por más, asegura la doctora Paulina Millán, directora del Instituto Mexicano de Sexología. Bueno, muchas mujeres se interesan mucho por incluso no solo tener orgasmos, que antes no se consideraba como algo que era necesario, sino ahora también la idea de tener más orgasmos y mejor sexualidad. No obstante, muchas mujeres no saben cómo ejercer su sexualidad. Incluso 10% aseguran tener orgasmos por cada relación sexual. La mayoría de 1 a 2 orgasmos por cada 10 relaciones sexuales. Y lo peor, 5% de las mexicanas sexualmente activas jamás han experimentado un orgasmo. La distorsión en la información parece ser una de las principales razones. Como que hay esta idea de que las relaciones sexuales es como lo que vemos en el cine o lo que vemos incluso en las películas porno. Y entonces muchas mujeres, por ejemplo, les angustian o poder tener un orgasmo, a lo mejor solo con la penetración, como aparentemente sucede en el porno o en las películas románticas. Asimismo, existen elementos culturales y educativos que siguen penando la búsqueda de placer sexual. Creo que algunas mujeres todavía están muy limitadas por esta idea de que las mujeres tenemos que parecer inexpertas, no tenemos que tener mucha experiencia sexual, al menos en muchas parejas sexuales. Entonces algunas quisieran hacer muchas cosas, por ejemplo, tener relaciones sexuales con una persona que acaban de conocer en un bar, por ejemplo, les encantaría. Pero esas son cosas que nos limitan porque nos han educado todavía en el que es mal visto que una mujer incluso lleve un condón en la bolsa todavía. El autoerotismo sigue siendo un tabú y un fe. Y es que de acuerdo con el Inesex, solo el 68% ha acariciado sus órganos sexuales y el 43% ha tenido un orgasmo por masturbación. De hecho, la mayoría de las mujeres en México, 61%, se masturba solo dos a seis veces por año. La recomendación consiste en fortalecer la inteligencia sexual femenina. La inteligencia sexual es la composición o la combinación de tres cosas. Uno, son conocimientos básicos sobre salud sexual que garanticen precisamente que evitemos enfermedades, infecciones o problemas. La segunda es nuestra capacidad de negociar con la pareja o la asertividad sexual que tengamos, es decir, qué tanto podemos expresar nuestros límites, deseos y necesidades respetándolos de los demás. Y la tercera tiene que ver con nuestro autoconocimiento, qué tanto conocemos nuestro cuerpo, cómo reaccionamos ante los estímulos sexuales. Gracias. 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 Gracias.